Música Lo puedo hacer, otra persona encalomada Con vuestra ley, una vida no vale nada Madero, tires donde tires, ahí estás Madero, son las fuerzas de seguridad Las calles resisten, ante la brutalidad Quien acúa con violencia, violencia recibirá Música Hoy anima a saco, a por nuestra juventud Victimas de su contagio, mañana puedes ser tú Hoy anima a saco, a por nuestra juventud Victimas de su contagio, mañana puedes ser tú Música Lo puedo hacer, otra persona encalomada Con vuestra ley, una vida no vale nada Ellos querrán, esconder la realidad Con la presa manipular, toda la verdad Carguen, apunten, fuego Madero, siempre, siempre dale fuego Madero, sal viva y al agujero Música Victimas de su contagio, mañana puedes ser tú Carguen, apunten, fuego Madero, sal viva y al agujero